Atención con esta información, primer caso de dengue aquí en la provincia de Mendoza, confirmado por el Ministerio de Salud, dependiente del gobierno de la provincia. Estamos hablando de un primer caso y lo que preocupa es que es un caso de dengue autóctono. ¿Esto por qué? Porque el paciente que cursa la enfermedad recibió atención médica, está estable, pero no tiene antecedente de haber viajado fuera de la provincia, por lo que el origen se considera de tipo local. ¿Vamos directo a Casa de Gobierno? Está hablando la Ministra de Salud, Ana María Nadal. Vamos a escuchar lo que dice. El dengue positivo de una persona que no tiene antecedentes de viaje. Es decir, una persona que los últimos 14 días no ha salido de la provincia. Así que, bueno, entendemos que es un mosquito que tiene, que hay circulación viral, es un mosquito que está infectado con el virus del dengue aquí en la provincia. ¿Cambiará la forma de trabajar de ahora en más, teniendo en cuenta este caso autóctono? ¿Cómo se va a manejar la provincia? Bueno, esto es importante la pregunta. Yo quiero decirles que hasta aquí nosotros venimos trabajando en una vigilancia epidemiológica muy intensa. Es por eso que hemos encontrado este caso positivo también, ¿no? Porque hemos trabajado capacitando mucho a todo el recurso humano en salud para poder, cuando haya sintomatología compatible con la del dengue, se haga la investigación correspondiente. Y en este sentido debamos, en el periodo epidémico de control de dengue, desde el año pasado, que es en octubre a la fecha, debamos evaluados aproximadamente 28 casos, de los cuales esos 28 casos, 8 casos han dado positivos, salvo este caso que confirmamos anoche, todos los casos positivos han sido de personas que han tenido un antecedente de viaje. ¿Generamente en qué provincias estuvieron? En uno de los casos desde México, otro de los casos de Salta, también tenemos casos de Cava. En realidad tenemos que saber que en el país hay 15 provincias que tienen circulación permanente y constante ya sostenida en el tiempo de dengue. Inclusive en San Luis, que también como Mendoza era una provincia que no tenía casos, ya hay registrado cuatro. La Rioja, que no había registrado casos, ya tiene registrado casos también. Así que, bueno, en el país hay una circulación importante del virus. Y con el tema de las altas temperaturas, esto es que ustedes recuerden que hasta Semana Santa hemos tenido temperaturas elevadas. Y está, bueno, también esta cuestión climática influye para que los mosquitos circulen fuera de época realmente. Y, bueno, con también todo el movimiento de personas que hay en todo el país, nosotros en Semana Santa recibimos una cantidad importante de personas, y, bueno, puedan hacer que aparezca ya la circulación del virus en la provincia de Mendoza por primera vez que antes no lo teníamos, ¿no? Y tiene mucho que ver con las condiciones también climáticas de la provincia. ¿Tropechan de más casos sin antecedentes de viaje como este? Lo que nosotros estamos haciendo es una exhaustiva vigilancia epidemiológica. Todas las personas que consultan al sistema de salud con sintomatología compatible al dengue, la estudiamos, así que con esa vigilancia epidemiológica activa vamos haciendo las investigaciones para ver qué encontramos. Pero sí, la cuestión es buscar activamente. ¿Por qué? Porque a partir de un caso positivo se generan muchas acciones que hacen que favorezcamos cortar la circulación del virus. Las acciones están vinculadas con las personas, que tiene que ver con buscar a ocho cuadras a la redonda del caso positivo que detectamos, buscar personas con sintomatología inespecífica para ver si también tienen la enfermedad y también acciones contra el vector, contra el mosquito, que es fumigar. Y fumigar y toda la zona también, ocho cuadras a la redonda, para eliminar el mosquito que es el vector. Pero también es muy importante que hagamos esta búsqueda activa y que apositemos mucho a la comunidad e informemos mucho a la población porque si entre todos somos responsables también y podemos evitar el asentamiento de larvas que se da, sabemos claramente, en aguas estancadas. Entonces hay que tener, empezar ya los mendocinos a tener esta actitud de prevención, de tenerlos, si tenemos frascos en el aire libre o en los patios, tenerlos dado vuelta, verter el agua que se junta en los recipientes que podemos tener en los patios, en las macetas, en los platitos de las macetas que cae el agua cuando se riega, poner arena para que no haya agua disponible, desinfectar piletas, limpiar mucho, hacer el perímetro de los hogares. Entonces, bueno, todo esto va a contribuir a que no se asiente el mosquito. El mosquito como tal vive entre ocho a doce días infectante. Pero lo que tenemos que tener precauciones es en la larva. Por ejemplo, si hoy mosquitos han puesto larvas en aguas estancadas, esas larvas sobreviven todo el invierno y en la primavera, cuando nazcan los mosquitos, van a ser mosquitos infectados. Entonces, por eso es tan importante esta acción del descacharreo, que le llamamos, que es verter el agua, porque es una enfermedad que, más allá de colocarnos off para que no nos pique el mosquito, utilizar telas mosquiteras que nos defendemos del mosquito, hay que trabajar mucho sobre la larva. Ministra, ¿cómo se encuentra esta persona que tiene dengue y es autóctono? Y también le pregunto por las otras personas que llegaron a la provincia con dengue. Bien, en términos generales, acá en la provincia, la forma de dengue que tenemos es leve. La complicación por lo general, los casos complicados de dengue, se dan cuando hay co-circulación de los serotipos, es decir, de los distintos tipos de virus de dengue, que es dengue 1, 2 y 3. Y cuando la persona se reinfecta, es decir, tuvo dengue en una oportunidad y después vuelve a tener dengue con un serotipo distinto. Esos son los casos que son más posibles de que desarrollen la forma grave de la enfermedad. Y también, bueno, como siempre, hay que cuidar mucho a los chicos, a los bebés, hay que ponerte las mosquiteras en los moisés. Los mayores de 65 años también son personas vulnerables, lo mismo que para el COVID. Las personas con patologías crónicas, cardiovasculares, diabetes, respiratorias, también son personas susceptibles a ser las formas más severas de la enfermedad. ¿Cómo dieron con esto? ¿Cuándo hay un síntoma concreto que nos alerte que puede ser un caso de dengue? Bien, perfecto. La sintomatología en general tiene que ver con un estado febril de fiebre alta, más de 38 grados, cursa como una enfermedad respiratoria, es un arbovirus respiratorio, el virus del dengue, así que tiene la característica de cursar como enfermedad respiratoria. La particularidad es que hay mucha mialgia, mucho cansancio, hay dolor ocular en la base de los ojos, para decirlo de alguna manera más clara, retroocular, dolor de cabeza. Estos son los síntomas generales del cursado leve de la enfermedad. También puede haber un sangrado leve de encías, esto también lo provoca la enfermedad. ¿Cuándo hay que tener una advertencia que pueda aparecer un síntoma de mayor gravedad? Es a partir del sexto o séptimo día, en donde empieza a cursarse con hemorragias. El virus provoca hemorragias internas y se manifiestan o con vómitos con sangre, o con melena, que es cuando uno hace, defeca con sangre, o con metrorragias por el útero intensas de sangre. Este es el indicador de una enfermedad más severa. Más severa, porque, claro, se puede dar de forma leve o severa. La tasa de letalidad de esta enfermedad es baja, es del 0.07. No hace formas habitualmente graves de enfermedad. Pero sí, por supuesto, advertimos mucho que haya control, y trabajamos mucho con los equipos de salud, de los que yo les decía, con capacitaciones generales, para considerar la posibilidad de que sea dengue en las consultas cuando vienen personas con esta sintomatología. ¿Cuándo la persona tiene que ir, por ejemplo, a hacerse atender? Digo, al centro asistencial más cercano. ¿Cuándo debe preocuparse? En realidad, el inicio de la enfermedad se hace con una fiebre superior a los 38 grados, y ese DAE es un síntoma de consulta. La fiebre alta es un síntoma de consulta, cursa con dolor muscular, mucho cansancio, dolor de cabeza. O sea que los síntomas, aunque leves, son motivo de consulta. Hay que tener especial atención a esto que yo les digo de hemorragias severas, o ya sea por vómito, por útero o por materia fecal. ¿Existen formas de contagio independientemente de la picadura del mosquito? No, qué buena la pregunta. Me estaba olvidando de informarlo porque es súper importante. En el dengue no hay contagio persona a persona. Una persona contagiada de dengue no puede contagiar a otro. Siempre lo hace a través del mosquito. El mosquito es el vector del reservorio, el que lleva el virus. Sí pasa que si un mosquito pica a una persona con virus, con viremia, con virus en sangre, y pica a otra, ahí contagia a la persona que pica. Pero siempre es a través del vector del mosquito. Ministra, hablando de la temperatura, ¿Ayuda que Mendoza sea una, digo, tengamos una estación bastante fría, a diferencia de otras provincias? Exacto. Por eso no es enfermedad endémica en la provincia de Mendoza, y por eso hasta acá, hasta hoy no habíamos registrado casos de dengue sin antecedentes de viaje. Pero, ¿qué nos ha pasado? Este año hemos tenido un verano bastante largo. Semana Santa, recuerden, temperaturas altísimas. Entonces, esto ha ayudado a la circulación del mosquito. Las temperaturas frías eliminan la circulación del mosquito. Pero ya teniendo esto, vamos a insistir ahora en las medidas preventivas, por esto que les contaba, ahora sí, de descacharreo, aún durante todo el invierno, para evitar las larvas, que las larvas sí sobreviven a temperaturas frías. Ministra, muchas gracias. No, no es nada. Bueno, hasta allí la palabra de la Ministra Ana María Nadal, desde aquí, desde Casa de Gobierno. Quinto piso, donde acaba de anunciar el primer caso de dengue autóctono, entonces, en Mendoza. Sergio, Noelia. Muy bien, gracias, Pablo. Atentamente, escuchando a la Ministra, con estos detalles, primer caso de dengue, el tema de la fiebre alta, el cansancio, hemorragias, principalmente, consultar a tu médico de confianza. Son todos síntomas para hacer la consulta, y es importantísimo, entonces, lo que se señalaba, es el primer caso autóctono en la provincia de Mendoza. Favorece el ingreso ya de una estación con más frío. Por ahora, no hay situación de que sea endémico en la provincia de Mendoza, pero sí hay que prestarle atención.